Secreto a Voces ¿Puedo pasar? Soy yo ¿Hay alguien? No puedo creer que este sea tu camarín solo Toto, ¿qué nivel tení? Estoy cansado, ¿por qué haber venido? ¿Y por qué no? Porque no me pagan Estoy como en dichato, casi que no voy Ven, Pato, por favor Pato, ven Ven para acá, por favor Te pide engañándome Ya, siéntate ¿Tú estás aburrido? ¿Cómo estás aburrido? No, no, estoy impresionada más que aburrido Pamela, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Pucha, me dijeron que tenía que hacer un backstage ¿Y qué? Un backstage ¿Y estoy aquí? Pamela, ándate inmediatamente para la casa ¿Por qué? Porque yo te digo, ¿qué estoy haciendo aquí con estos cuadones? Oye, vecino No peleando alcanza para todos ¿Qué estás haciendo? Además, mira, mira Tienes, ¿ah? Lo suficiente Oye, ¿tú también vas ahí a dichato? Sí, sí Por supuesto, feliz Perfecto Con todo cariño Para ustedes que están viendo Zapp en este instante Les presentamos aquí un compacto de lo mejor del muro Zapp en este instante Zapp en este instante Pasar un día maravilloso en plena naturaleza Y vamos a aprender a cocinar A nadar Primeros auxilios Vamos a cenar al besito No, 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 no Nada de besito aquí Ya Chuchi Comportémonos ¿Alguien de ustedes sabe nadar? Sí ¿Qué? ¿Qué tía? ¿Sabe nadar, Rupertito? No No sé nadar Es que no aprendí porque no tengo vecina No tengo ¿Y usted, Polillita, no sabe nadar? No ¿Ah? No No Pero mi ¿Sabe que mi mamá sabe? Ya Bueno, Polilla Pero si sabemos ¿Sabe? Y anoche aprendió Yo sé porque anoche la vino a ver un tío Que parece que el tío era salvavida ¿Sí? Y es súper divertido porque el tío era bueno con ella Y le trajo parece un traje baño de regalo a mi mamá Porque le dijo Mira lo que te traje para que te lo ponga ahí Y ahí mi mamá le dijo Oh, pero eso no me va a caber Decía mi mamá Y ahí parece que es más tonta Y yo no sé para qué se lo quería probar Si sabía que no le cabía Porque le hacía así Oh, 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 oh Y no le cabía el traje baño Y después parece que el tío le enseñó a nadar Porque ahí le dijo ¿Cómo te gusta a ti? Y mi mamá le dijo ¿A lo perrito? Como ya es tarde Nos tenemos que ir a dormir Sí Entonces mañana vamos a hacer los ejercicios de primeros auxilios Ya Ya Pero antes de acostarnos ¿alguien tiene una historia? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo me chamo una! Yo me chamo una Tenemos que ponerlos juntos la fogata A ver, acérquemos una Tenemos que pongarnos juntos la fogata Ja, hagamos Hagamos una fogata Là tiene seguridad, esta mirada Está bien mejor La fogata Ay, esto fue la fogata Ve tiempo la fogata Ahí sí Porque ya nos faltan juntos Que se apague la luz Que se apague la luz Que se apague la luz Faya la luz, que se vaya el sol Que se vaya el sol La fogatina. Betito. Ya, Miguelito, venga para acá. Les voy a contar la historia. Miguelito. Ya, pues chiquillo. Ya, pues escuchemos la historia. Ya, me dio calor. Estos cabros que son. ¿Vos siempre andáis con calor? Shhh. ¿Había una vez? Ya. ¡Y la le falta! ¿Qué pasa? De repente había una niña que vivía en el bosque. ¡Y la cocina! La niñita se llamaba Juan. Y Juan le dijo que vivía en el bosque. Le dijo que vivía en el bosque. Y el niñito le dijo que vivía en el bosque. ¡El niñito! No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué ser un portavua? ¡Ya estoy morido! ¡Oh! Y la niñita le dijo ¡Aaah! Y le dijo ¡Yo también estoy morido! Ya, la niñita o la niñita están penando en el bosque y nos van a matar a todos. ¡Aaah! ¡La niñita! ¡Ya, la niñita! ¡Ya, la niñita o la niñita! ¡Aaah! ¡Ya, la niñita! Ya, 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 ya. ¡Ya, ya, ya! ¿Vamos acostarnos? ¿Dónde? A dormir. Anda. Aquí dormimos las niñas. Acá estamos las niñitas. A dormir, a dormir. Oye, está mejor allá. Vamos a ir aquí. Sí, saludaré a mi joven, Nando, que aún está de cumpleaños. ¿Qué están haciendo? No, no, la tía. Le vamos a ir en Guadalajara, tía. Vamos, mañana ganamos. Ah, pero, pero niños. Oh, qué linda ves, tía. Qué bonita la tía. Tía, le voy a dar un besito. Pero Betito, ¿qué está haciendo? Oye, tía. ¿Qué? Carpas, niño. No, 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 entro. ¿Y si despierta, Pelín? Menos. Tengo calor. Sáquenme la ropa, papá. Ah, listo. Oye, ¿qué? Son pesados. Oh, qué linda. Pero igual vamos a ir a Antofagasta el 23 hasta el 2 de febrero. A dormir, a dormir. En la ruina de Huaychaca, vamos a estar allá. No tengo sueño, tía. Duérmase, Rupertito, ya fue. Aquí me van a atender. Cuento, Betita. No, quédate afuera nomás. Hola, Betito. Hola, Betito. Es que no hay espacio allá. Basta, Betito, acá hay espacio. El me dice, aquí ya acostarme contigo. Estábamos hablando cosas de mina. Sí. Oye, la cagó de historia que contaste. ¡Eso es mi cuello! Oye. No sé de tanto que me estoy ahogando. Durmamos. Durmamos ahora. Ay, mi bebé se me acusa. ¡Buenas noches! No hace calor, me quito, ¿eh? No. No hace frío aquí. Betito. Betito. No tengo sueño. Es que la historia que contaste, terrible. Sí, no tengo sueño, toco ni sueño. Oye. ¿Qué? Dicen que contando, te podés quedar mía. ¿Y qué cuento? Cuenta mis dedos. Está bien. Uno. ¿Ese? Dos. Tres. Cuatro. Sí. Cinco. Seis. Siete. Sí. Ocho. Nueve. Diez. Once. Es mi pilín. Primero quiero felicitarlo por lo bien que se ve. Gracias. Gracias. Como tres horas de maquillaje, mi amor. Segundo, quiero decirles que estamos todos felices porque ustedes van a dichato. Ah, gracias. Y es más importante el sueldo que les pagan que no les quiero decir, que es lejos, lejos, la mejor paga que ha hecho Omega. No, es impresionante. Es de historia, realmente vamos a hacer historia. Sí. Sí, estamos felices. O sea, usted aquí, a Hollywood. O sea, por favor, sean lo mínimo. Voy a presentar mi nota con mucho cariño para que todos los televidentes nos vean y sigan disfrutando con nosotras, las chicas del muro. Somos las de Asepan. Y hoy les contaremos la historia del conejito Tito. El conejito Tito caminaba por el bosque y corría por el bosque muy feliz. Y un día estaba jugando y con un leñador se encontró. Y un día estaba jugando y con un leñador se encontró. Este leñador era muy gordito, sus necesidades realizó. Y como no encontró papel, tomó al conejito y con él se limpió. Y como no encontró papel, tomó al conejito y con él se limpió. Como estaba muy sucio el conejito, en el estero se lavó. Y caminó y caminó y de repente se encontró. Y caminó y caminó y de repente se encontró. ¿Saben con quién se encontró? ¡No! Se encontró con una gran serpiente que a Tito engulló. Y la serpiente estaba enferma de la guata, así que al tiro al conejito lo botó. Y la serpiente estaba enferma de la guata, así que al tiro al conejito lo botó. El conejito estaba triste porque nadie lo pescó. Hasta que pasó una linda coneja y de ella se enamoró. Hasta que pasó una linda coneja y de ella se enamoró. La coneja era muy coqueta y a su estrema lo llevó. Y al conejito Tito una noche de pasión le regaló. Y al conejito Tito una noche de pasión le regaló. Lo que no sabía Tito era que la conejita no era hembra. Y así durante toda la noche como guaracatito le dio. Y así durante toda la noche como guaracatito le dio. Y si saben qué pasó. Se embarazó, se embarazó, conejotito se embarazó. Se embarazó, se embarazó, conejotito se embarazó. Muchas gracias, niño. Ya. Mi amor, escúcheme. ¿Qué hay que hacer con las llaves del auto? Mientras yo voy a sacar la silla de usted, de la maleta, y usted se queda con las llaves, ¿ya? Vamos a casa. Vamos a casa. A ver si soy tan vivo. A ver. Pero no la traje. Hijo. Hijo, mi amor. Es que... Mi amor, es que puso llave, mi amor. Está encerrado adentro. No, ¿tú de aquí? No, mi amor, es que tiene que abrirme la puerta. ¿Dónde está la guagua? Mi amor, mi amor, escúcheme. Aquí está. Sí, cosita. ¿Dónde está el pilín? Cosita, escucha. ¡Ya! Escúchame, papito, escúchame. Ponme atención. Levanta el pitutito. ¡Ya! ¡No, no! Eso no, mi amor. El de la puerta. Levanta el pitutito. No, no, con la mano, mi amor. Eso, levántelo. Eso, despacito. Tienes que subirlo, ¿ya? A ver. Ya, entonces no importa. Mira, escúcheme. Páseme la llave del auto. Páseme la. No, no, no. Baje el vidrio, papito. Baje el vidrio. No, papito, escúchame. ¡Ey! Baja el vidrio. No, pe, no, pe. No, mi amor. Es que... Ya, mira, vamos a hacer una cosa. Váyase al asiento donde maneja la mamá. Allá, váyame. ¿Dónde maneja la mamá? Sí, sí, pero no haga nada hasta que yo le diga. Eso grande. Eso grande, ya. Escúchame. Ya, mire, mi amor. Escúchame, papito. Con cuanto acá. Ponle atención a la mamá. Mira, escúchame. No, no, no toque la bocina. No toque la bocina. Escúchame. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Sabe, sabe! Ya, papito. ¡Apente manejado! Hijo, tome la llave. Tome la llave y métala en el hoyito. ¡Oh! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! Pues, mi amor. El hoyito que está ahí al lado del manubrio. ¿Lo ve? ¡Ah, sí! Eso, métala ahí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Métala. Ya, ya. ¿La metió? Ya. Ahora, gírelo una sola vez para que dé contacto y me pueda abrir el vidrio. Una sola vez. ¿Una vez? Sí, una. Y bajo el vidrio. Y baja el vidrio. Eso, ¿eh? Tan inteligente, mi amor. Ya. Ya. Una vez. Y baja el vidrio.